Punto por Punto Hoy es el lunes 15 de enero del año 2018, bienvenidos a En Punto de las Noticias, otro fin de semana violento en Morelos. La nota la tiene Raúl Morales. Fin de semana caliente en Morelos, al menos cuatro personas perdieron la vida de forma violenta. El pasado viernes por la tarde noche en el municipio de Temisco se reportó una persona sin vida por impactos de productividad de armas de fuego en la calle Lázaro Cárdenas en la colonia Morelos. Indican curiosos que fueron dos sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta. Esto quedó asentado en el folio de la Comisión de Seguridad Pública con número 7490 personas sin vida. El domingo en Tepoztlán se reportaron a dos personas sin vida al parecer por golpes ya que en el lugar se localizó una piedra encima de un cadáver localizado sobre la carretera Cuernavaca-Tepoztlán en la colonia Santa Catarina. Al lugar acudieron personal de la Fiscalía y del CEMEFO en el reporte también y quedó asentado con el número 7505 personas sin vida. Y este lunes por la mañana en Temisco se reportó una persona mujer sin vida en vía pública por impactos de proyectil de arma de fuego sobre la colonia y las granjas Mérida. En el lugar se encontraron unidades del municipio, asimismo se vieron algunos casquillos repercutidos y quedó asentado en el folio 7512 personas sin vida. La ola de violencia es muestra de la descomposición que se vive en Morelos, afirma el obispo de Cuernavaca. Yo creo que esto pone en evidencia el grado de descomposición social tan profunda que tenemos y que eso no nos debe dejar indiferentes. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que esto siga así. Protestaron académicos de la UAM por falta de pago de salarios y la mitad del aguinaldo. Desde hace casi un año ha habido muchas irregularidades en nuestros pagos. Nos pagan de manera salteada, de una forma realmente como muy irregular. Somos investigadores, somos profesores del mes de diciembre y la primera de enero. En la administración central que no hay recursos, que no hay financiamiento, o sea que no hay salario. Y eso es uno de los problemas. Nosotros no solamente queremos luchar por nuestros propios intereses, o sea porque no se arreglen los problemas financieros dentro de la UAM, sino en general de las universidades públicas. Se lava las manos el secretario de finanzas del gobierno de Morelos, Jorge Michel. El gobierno ya entregó el subsidio, dice. El gobierno de Estado ha cumplido con el subsidio que le corresponde a la universidad, en tiempo y forma, y los esfuerzos que se están haciendo ahorita tienen que ver también con esa reingeniería financiera que tanto es practicado para la universidad. Sobre selló Justicia Federal amparo solicitado por ex integrantes del extinto Consejo de Participación Ciudadana. El diputado Bola Fid nos explica lo que ahora procede. De manera que ellos entiendo que pronto se reunirán para poder hacer los nombramientos correspondientes. Un protocolo de estudio, de análisis para cada uno de los aspirantes, tanto de pruebas documentales como entrevistas en vivo y demás. Y entiendo que ellos ya tienen ahí un número determinado de ciudadanos, a través de los cuales ya se va a seleccionar a la gente, a los cinco integrantes del Comité Anticorrupción. Negociarán en Secretaría de Trabajo pago de aguinaldos a trabajadores de Coautla, retenciones por deudas del pasado y otros conceptos tienen en mal situación financiera al municipio de Coautla. Coautla, a través de los decretos que el Congreso del Estado, en donde el 5% de las participaciones nos han quitado desde hace dos años del gobierno municipal. Y han sido ocupadas para seguridad pública y el otro para un fondo, en donde es la infraestructura básica y los laudos. Lo único que nosotros vamos a acceder es que, si bien es cierto ese fondo, es para laudos y para infraestructura básica, para infraestructura en los municipios, puede al Secretario del Trabajo hacer las gestiones correspondientes, para que Coautla pueda acceder a los 12, 13 millones que le hacen falta para poder pagar la siguiente parte del aguinaldo. En nombre de mi compañero Andrés Lagunas y del mío propio Javier Pineda, les da las gracias. Punto por punto.